Algo que me ha servido a mí a lo largo de la vida y que sigo practicando es como, ¿qué está haciendo todo el mundo? Hágalo puesto. Y definitivamente en ese momento toda la atención era sobre el grupo de la muerte y la leñateada que nos iban a pegar. Entonces yo dije, aunque no pase, nada más digamos que vamos a llegar a cuartos como para que la gente nos ponga atención. Y así fue como empezamos a hacer un poco como el hazme reír inicial, pero nos cubrieron un montón. Salimos en la teja, en el día, toda la vara. Los ticos y lusos que dicen que llegaremos a cuartos, taca, taca. Entonces cuando llegamos, de ahí más, éramos oráculos, ¿verdad? Además de que habíamos llegado desde Costa Rica. Bajaron hasta Brasil desde Costa Rica. Sí, sí, fuimos a, pucha, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. René Montiel Podcast es presentado por Master Kit de Liber Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica con una llamada gratuita en liberfinancultura.com. Hoy tenemos en el podcast a lo que yo llamo el tico famoso menos famoso que yo conozco, que es Sebas Castro. ¿Cómo estás, Sebas? Pura vida, May. Qué gusto, May. ¿Qué te parece ese título que te he puesto, May? Me gusta porque es bastante acertado en el sentido que definitivamente no me considero famoso y no busco ni quiero eso, pero inevitablemente por la línea que ha seguido mi carrera, me ha puesto en situaciones muy expuestas. La gente me conoce de diferentes formas, pero me gusta que casi nadie sepa mi nombre. Exacto. De hecho, estábamos en Islandia y lo cuento como si fuera así como que cada tres semanas vamos a Islandia. Pero la única vez que hemos ido, por lo menos nosotros dos, a Islandia juntos, creo que el único tico de toda la isla te reconoció. Sí. Me dijo, usted es el ma del chunche. Que así, ese es como mi apodo, el ma del chunche. El ma del chunche, exacto. O el ma de CNN. Exacto. O el ma de los viajes. Pero me gusta que no se sepa mi nombre. Exacto. Entonces, este es Sebas Castro, conózcanlo, aquí está. El ma del chunche, el ma del CNN, de CNN y el ma de los viajes. Ma, bueno, el chunche creo que a nivel nacional fue como el mayor impacto conocido. Es la CL, es el fútbol. Sin embargo, CNN fue creo que donde primero te ubicamos, era la mayoría. Claro. Yo recuerdo que, de hecho, antes que yo te conociera por CNN, mi mamá te vio en el periódico. Hace muchos años me decía, ve a este muchacho de Costa Rica que está en CNN. Y yo, ¿quién es este chamaco? ¿De qué juega? En CNN, no jodas. La clásica, ¿no? Y ahí cosechando éxitos como el primer vlogger, tal vez, que hubo antes de que hubieran los vlogs. Sí, o sea, es interesante. Yo estaba encargado de lo que llamaban iReport, que era como este nacimiento del periodismo ciudadano cuando la gente empezó a generar contenido propio. CNN vio una oportunidad de ahorrar plata, yo creo. Entonces, me tenían a mí para reclutar ese tipo de contenido ciudadano, que en aquel momento era bastante pobre, digamos, la calidad. Es que no existían teléfonos ni cámaras. Por una cuestión tecnológica y por una cuestión de roce. Hoy en día, vos le enseñás a miles de personas a hacer un video chusísimo con un celular, ¿verdad? En aquel momento era una vara súper chafa, incluyendo lo que yo hacía. Pero bueno, creo que la gente lo veía como relacionable y posible. Y esa era un poco la idea de hacer un segmento menos, un poco menos terminado, un poco más informal y una persona joven. Claro. ¿Y cuántos años ahí, man? Yo estuve cuatro años en CNN, en realidad no siempre frente a la cámara. El primer año fue lo que llaman el turno de guarda, que es de 12 medianoche a 8 de la noche. ¿Y cuál es la labor de alguien que está en CNN de 12 a 8 de la noche? Básicamente avisarle a la gente importante si pasa algo importante. No, o sea, tu rol es como supervisar que la programación esté fluyendo, que si llegan noticias hay un sistema que se llama iNews, que es básicamente un sistema de alertas de noticias en otras partes del mundo. Curiosamente a mí me tocó, mientras estaba de guarda, que mataran a Osama Bin Laden. ¡Ay! Entonces tal vez la noticia más grande de ese año, posiblemente de la década, me tocó a mí ahí y fue... y no había nadie. Entonces yo tuve que presentar en vivo. Despertar a todos. Ah, usted lo presentó. Tuve que presentar en vivo durante unos minutos, como mantener así la calma, porque no había nadie mientras llegaba uno de los presentadores. Patricia Janioti y esta gente. Exactamente. Tuve que llamar a Patricia Janioti a sacarla de la cama. ¡Qué, man! Entonces esa fue la primera vez que... ¿Primera vez frente a cámaras en CNN? En vivo. En vivo, presentando el fallecimiento de Bin Laden. O sea, nada, dije que había noticias como Breaking News, que se reportaban, no sé qué, ta, ta. Y fue una absoluta demencia. Y después de eso, un productor me dijo, madre, te vi, te vi, ¿qué te la jugaste bien? Yo estaba sudando frío por dentro, ¿verdad? Por dicha, yo en mi formalidad, que me había enseñado mi tata, siempre iba con corbata. Sí, no, eh. Te la llevaba, no me la ponía, pero la llevaba por aquello. Ya te iba a preguntar eso, si andabas preparado para... Era como los jugadores cuando empiezan a calentar y nunca los meten. Más o menos. Y así fue, ma. Y después de eso, este ma es como que me reclutó para este mini segmento. Y así fue creciendo, creciendo, hasta que ya se volvió un segmento relativamente establecido. Y ya empecé la viajadera y como el tema de la aventura, que fue algo muy mío. En gran parte fue porque no me querían dar la visa gringa. Entonces... Vaya para afuera. Vaya para afuera a viajar. Vaya reportes de otro lado. No sale más barato ponerlo a viajar y comer sándwiches y quedarse en hostales que tenerlo aquí. Claro. Con una visa formal. ¿Y ahí conociste un montón del mundo? Ma, conocí 39 países del mundo. Fue una locura. Más de lo que la gente... Claro. Más de lo que un viajero establecido conoce en su vida. Lo conocí en un periodo de tres años. Yo viajaba de forma permanente. O sea, realmente no tenía un hogar. Hasta el puro final que logré que me dejaran dos semanas y dos semanas porque se estaba volviendo un poco insostenible. La gente romantiza un poco esa vida, pero en realidad es extrañamente solitaria y tiene una serie de dificultades que obviamente basadas en mil privilegios y mil cosas lindísimas. Claro. Pero es cansado, Maí, es un poco... Y la demanda laboral era intensa. No es como que andaba paseando. O sea, tenía que entregar dos piezas terminadas y tres artículos escritos por semana. Wow. Todo el día estaba vibrateando en internet cafés en Bolivia y varas así, maí. Pero sí, fue como los early days de lo que ahora vemos. De nomadas. Como nomadas digitales, generadores de contenido. Sí, siempre he dicho que sos un proto-influencer. Un proto-influencer. Demasiado temprano. Antes de que llegara la tendencia, ahí estaba Sebas palmándola y ya después llegó la tendencia y Sebas dije, maí, ya me cansé. Me hubiera a mí metido debajo de las computadoras en internet cafés así con otros, como, maí, gente ahí, un pueblucho en Bolivia viendo porno, jugando juegos en un lugar sucho, maí. Y yo ahí conectándome al ethernet para que se transmitiera 10 kilobytes por segundo a lo largo de 12 horas el reportaje. Maí, después de CNN, con todas estas experiencias, pasas a FIFA inmediatamente. Ese es tu siguiente trabajo. Maí, curiosamente FIFA fue antes. Fue antes. FIFA fue entre, porque yo empecé haciendo una pasantía en CNN y luego cuando me gradué de la U en Estados Unidos, que yo estaba estudiando con una beca, me salió la oportunidad de... O sea, me llamaron un jueves y me dijeron tiene que estar aquí un lunes, si quiere el brete. Entonces fue un cambio de vida radical en cuestión de unos días. Llamaron a mis tatas, me voy para Sudáfrica y así jalé. Justo para el mundial era este. Justo para el mundial. Era antes del mundial, digamos. Era como de camino al mundial para preparar, ayudar a preparar a los voluntarios. Ese era mi trabajo. Entrenarlos en diferentes cosas que ni ellos mismos sabían en qué tenían que entrenar. Era un desastre ese mundial. Todos los mundiales son un poco un desastre una vez que lo des de adentro. Es cierto. Y, maí, fue una locura, porque de ahí vivir en Sudáfrica, toda la dinámica. Ciudad del Cabo es mi ciudad favorita del mundo. Y me sentí en casa. Y, bueno, ahí nace, por supuesto, el chunche. Sí. Que era el carro que usabas para transportarte. No era el proyecto que la gente también conoció después de apoyar la SEL y todo eso. La SEL ni siquiera fue a ese mundial, digamos. No. O sea, no era subite al chunche, era solo el chunche. El chunche. Porque nosotros, para poder ir al estadio, bueno, nos teníamos que agarrar como tres buses. Y veíamos unos bochos hechos leña que pasaban todos pintados así, pero pintados como por chiquitos con los dedos. Y preguntamos y nos dimos cuenta que era un alquiler de bochos que salían regalados como dos dólares el día. Una cosa así ridícula. Y alquilamos uno y lo pintamos con spray paint y lo bautizamos el chunche de broma. Y al lado le pusimos Costa Rica si vino al mundial. Y así fue como salimos en la portada extra y siete estrellas y un montón de varas porque allá no había anticos. Entonces diéramos el show. ¡Qué increíble! Y entonces, qué loco que el carro te lo permitían. Lo alquilabas y te daban permiso de pintarlo si quisieras. Sí, imagínate un carro que... O sea, probablemente ese carro comprado en el mercado hubiera costado 300 dólares. Es más, el fee, si no lo devolvías... Era más caro. ...era 300 dólares. O sea, si se caía por un barranco y explotaba, tenías que pagar 300 dólares de multa. ¡Wow! Y eso te inspira a decir, bueno, el otro año sí vamos a venir al mundial y vamos a hacer esta ruta. Ahí fue cuando yo te conocí ya en persona, cuando llegaste a la radio. Yo estaba en la radio en ese momento trabajando y llegaste a hablar de el chunche para Brasil 2014. Y yo ahí fue cuando dije, ¿y este chamaco quién se cree yendo al mundial en carro? Madre, sí. Efectivamente, Oli y yo, que es mi socio, dijimos, tenemos que ir a Brasil. Esto es demasiado chido. Porque nos encantó, nos encantó la vibra mundial y todo. Como una cuestión cultural, social. El fútbol lo recuerdo como lo de menos. Fue la experiencia en sí, humana. Entonces dijimos, vámonos. Y no sé en qué momento salió la idea de hacerlo por tierra, pero fue una idea que inmediatamente nos levantó las cejas y llevó a un nivel de compromiso totalmente irreverente porque no tenía ningún sentido. O sea, pero algo que me ha servido a mí a lo largo de la vida y que sigo practicando es como, ¿qué está haciendo todo el mundo? Hágalo puesto. Y definitivamente en ese momento toda la atención era sobre el grupo de la muerte y la leñateada que nos iban a pegar. Entonces yo dije, aunque no pase, nada más digamos que vamos a llegar a cuartos como para que la gente nos ponga atención. ¿En serio? Y así fue como empezamos a hacer un poco como el hazme reír inicial. Pero nos cubrieron un montón. Salimos en la teja en el día, toda la vara. Los ticos y lusos que dicen que llegaremos a cuartos, taca, taca. Entonces cuando llegamos, de ahí más, éramos oráculos, ¿verdad? Además de que habíamos llegado desde Costa Rica. Bajaron hasta Brasil desde Costa Rica. Sí, sí, fuimos a, pucha, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia y Brasil. Y todo el tema que era ir documentando el viaje, ¿no? Y ir subiendo clips a YouTube y la vara. De nuevo, era como, verdad, un poco proto-influencer. Proto, proto-influencer. Un poco antes de su tiempo, era una serie documental que ahora está tan, verdad, tan compenetrado en YouTube. En ese momento la gente era como, ¿qué? Pero la idea era así, un pseudo-reality show que documentara las aventuras y desventuras de estos ticos que en su afán de apoyar a la CL terminarían yéndose hasta Brasil, hasta el Mundial. Con este mensaje de esperanza y infantil. El show nunca fue de fútbol. Es de lo que gira alrededor del fútbol. Claro. Y esto es un absoluto hit. De ahí te recuerda mucho la gente, te conoce. El famoso Sebas el Chunche. Creo que era tu usuario muchas veces, Sebas Chunche. Sebas Chunche fue mi usuario por mi handle por unos años. Ahora Estebas aventurero, como que aventurero es más amplio, ¿verdad? Cubre muchas más aventuras. Eso también ocurre en 2018. En el de Rusia también lo hacen. Total. El Chunche cambia, ¿no? Cada año. El espíritu del Chunche evoluciona de piel. Así lo ponemos. Entonces fue el Bocho, luego fue un Land Cruiser, que era una ambulancia del Ministerio de Salud, convertido en Chunche. ¿Qué tal es? Y luego fue un Lada Niva. Me encantan esos bichos. Un Lada Niva soviético. Que también es ruso. Total. De hecho, cerca de Samara, fuimos a la fábrica donde se hizo el Chunche y nos estaba esperando el presidente del Lada con toda la prensa. Wow. Y salimos de un montón de medios. O sea, nos recibieron como héroes porque el Chunche regresaba a casa y tienen un museo y todo de Ladas que han hecho locuras, que han subido a los Himalayas, a la Antártida, no sé qué. Son legendarios, lo han dado. Casi lo dejamos. Si no hubiéramos necesitado tanto el ride, lo hubiéramos dejado ahí en el museo. Claro, güey. Viene otro Chunche, pero entre Chunche y Chunche usted empieza también a crear otras varas, y ahí es donde nace Wonder More. Claro, sí. El Chunche es una vara que sucede cada cuatro años, ¿verdad? Pero también es mucho brete, me imagino mucha preparación y todo lo que implica. Pero entre Chunche y Chunche surge Wonder More, que creo que es donde ya ahora sí nos conocemos en persona, así yo. Empezamos a compartir más experiencias que el maje que vi una vez en La Nación y el que después vi en la cabina en la radio, ahora es como más súper compa mío a través de estas experiencias de aventura. Así nace el bromance en la montaña. Pero contanos cómo nace Wonder More, entonces. Maje, Wonder More, como lo dice el nombre, más asombro, ¿verdad? Es una invitación al asombro y nace a partir de cuando Cris y yo, luego de habernos conocido en Costa Rica, nos juntamos por primera vez ya como pareja en Nepal y conocemos a otra pareja, como 40 años mayores que nosotros, que habían dedicado su vida a guiar viajes por el mundo. Y fue como ese momento de decir, y más, eso se puede. Se proyectaron en esa pareja. Totalmente, totalmente. Y lo hacían en Nepal específicamente, Nepal y Bhutan. Pero fue suficiente como para iniciar una chispa de compartir una forma diferente de viajar con nuestra comunidad. Y así empezó, como un hobby para nosotros viajar también. Obviamente sabíamos que era una buena estrategia para explorar el mundo nosotros, ¿verdad? Pero no tenía fines de lucro ni siquiera inicialmente. Era como llevar gente de la comunidad a estas experiencias que ustedes ya estaban viviendo. Cuando volvíamos de estas varas, la gente nos decía, ¡Mai, qué chus, yo quiero ir ahí! Llévenos. Llévenos. Y yo algún día dije, bueno, vámonos. Y así empezó, may. Curiosamente, como sucede a menudo, los compas son los que más alborotan y los últimos se van a apuntar. Es cierto, may. Es cierto. Los que te tienen más confianza. Me dan una cólera. Entonces, el primer viaje eran puros extraños, pero funcionó suficiente y nos puso a prueba suficiente y salimos ilesos como para decir, ok, esta hora tiene potencial. Eso fue África, Zimbabue, Botsuana y Sudáfrica en 2016. Y el segundo fue lo opuesto. Fue pura fluidez, Nueva Zelanda, compas. O sea, fue como un viaje que nada más... Fue un descanso, más bien. Fue un descanso. No, fue un brete, pero un brete demasiado satisfactorio, con mucha fluidez. Entonces dijimos, esta vara, aquí hay algo. Ok. Y obviamente el concepto se fue formalizando. Al principio ni siquiera tenía nombre. Ya en el segundo era como viaje con Cris y Sebas. Y el segundo ya le dimos nombre y empezó este concepto como de mezclar en espacios de aventura que eran muy fértiles para el aprendizaje orgánico, dar aprendizaje práctico. Herramientas muy específicas que nosotros teníamos. Entonces fue compartámoslas. Y también ver los viajes y las aventuras como una herramienta de transformación interna. Cuando yo he viajado con ustedes, mis historias y mis varas en Instagram y tal, la gente me dice, Rene, ¿cuál es esa agencia de viajes? ¿Es una agencia de viajes? Y yo, no. Es que, ¿cómo te explico? No es como la agencia que te dice, mira, aquí están los boletos, chao. Es esa gente que va con vos a la experiencia. Pero tampoco es el turoperador que lleva y que vámonos rápido porque hay que hacer esto y esto y esto. Sino que es muy diferente. Es como... Somos como la anti-agencia de viajes. Cuesta definirlo, pero sí, básicamente. Alguna gente me lo ha puesto así y me resuena porque la idea es como facilitar. O sea, darte todas las facilidades que te da a nivel práctico una agencia de viajes. Exacto. Pero en términos de ir a los lugares que ninguna agencia de viajes va, ¿verdad? Claro. O sea, es un acceso bastante curado. Es un acceso sumamente especializado procurando siempre alejarse de la ruta turística y muy enfocado en el crecimiento personal. Y eso está obviamente muy ligado a nuestro conocimiento, ¿verdad? Sí. Hemos coincidido dos veces. La primera fue a México. Fui con mi mamá y yo la apunté al viaje y después yo dije, ¿será que me embarqué? Porque mi mamá tenía en ese momento 64 años y íbamos a escalar un monte que se llama el Nevado de Peluca, cuya escalada empieza en la altura del Chiripó, ¿verdad? Para arriba son mil metros más. Sí, era de fijo una apuesta importante, pero yo hablé con tu mamá, recuerdo, y ella estaba lista. Yo era que estaba con miedo. Total. Si se me queda en la subida, pero en la doña lo dio todo. Y esa fue nuestra primera experiencia y lo recuerdo de mis viajes favoritos porque mezclaba eso de vamos a ir a darnos un reto fuerte, a pulsearla, pero también vamos a tener espacios de conexión, de aventura, de diversión, no sé, como que mezcla muy bien todo. Sí, ese viaje se llamaba, se llama Reconexión Ancestral y es para el Día Muertos, ¿verdad? Y tiene como concepto esta dualidad entre la vida y la muerte que tan lindo se explora en México con, verdad, como la celebración y el duelo. Entonces el viaje estaba partido como en duelo, seguido por celebración, ¿te acordás? Entonces íbamos honrando a un ancestro a la subida y luego celebrábamos la vida de ese ancestro ya en un nivel de fiesta descomunal. Entonces fue como las dos cosas y trajo un balance. Yo creo muchas personas en ese viaje, no sé si te acordás, habían perdido a alguien muy recientemente, un papá o una mamá. Entonces creo que para esa gente fue muy impactante y para nosotros facilitar ese tipo de realizaciones o de transformaciones es igualmente impactante. Esa es la gasolina atrás de Wonder Woman. Má, Rojado, y siento que esas experiencias son las que a uno se le quedan. El día que escalamos el nevado, por ejemplo, yo lo recuerdo como ese día perfecto, digamos, como ese día que usted dice, má, este día fue desde que empezó hasta que terminó. Fue Rojado y ver, spoiler alert, mi mamá, cuando yo estaba primero en la cima del cráter, ver cuando ella sube y ve el cráter, porque es muy Rojado, ese spoiler, pero verla así, y esa cara nunca se me va a olvidar, ¿me entiendes? Después abrazarnos y la falta de oxígeno, más el esfuerzo, más el significado emocional, Dima, lloramos. Claro. Todo se mezcló para hacer un momento épico que de veras uno se lo lleva de por vida, ¿verdad? Y pasa mucho, Má, que hoy en día, digamos, que se ha puesto tan de moda el hiking, o ahora es así, que a pesar de ser un lugar súper proclive a conexión con la naturaleza, la gente va muy pendiente del teléfono, va pendiente de qué va a postear, así. Entonces hay como una separación ahí bastante inorgánica con la naturaleza. Entonces, verdad, son cosas tan simples a veces como crear un propósito antes de subir, a apagar el teléfono y tener ciertas conversaciones que te predisponen a la vulnerabilidad de una forma sana. Así que cuando llegues arriba, realmente tengas esos insights, ¿verdad? No llegues nada más a tomarte foto, vámonos, ya ibas viendo el celular de camino para abajo. Pasa, Má, pasa mucho. Pasa, Má. Hace poco, Sebas me llamó y me dijo, René, tenemos un espacio para Islandia. Una oportunidad única de la vida a nivel monetario, inclusive, fue una cosa como que... Pero... Pero, dos cosas, dos salvedades. Número uno, tienes que decidir en dos horas. Y número dos, nos vamos en dos días o tres días. Tienes que estar aquí pasado mañana, fue la frase. En Islandia. En Islandia. ¿Vos ya estabas en Islandia? Yo ya estaba allá, Má, y una persona se quitó. Ajá. Y yo sabía cuánto querías ir a ese viaje. Entonces, fue la primera persona que llamé. Y definitivamente sabía que eras... A pesar de que tu personalidad es a veces media calculadora, yo sabía que estabas en una búsqueda de espontaneidad. Y me lo habías dicho. Entonces, fue la... Fue natural y, no sé, algo dentro de mí sabía que iba a funcionar. Sebas es el embarcador número uno de los viajes, así que... Cuidado cuando hablan con él, porque probablemente terminarán viajando. Este podcast está llegando a vos gracias a Master Kit de Liber Financultura, el programa de libertad financiera para retirarte joven y vivir de ingresos pasivos. Aplica a Master Kit con una llamada gratuita en liberfinancultura.com. Continuamos. Pero definitivamente lo necesitaba, mano. Yo tenía dos años y medio de no viajar, no salir del país, ¿verdad? Por pandemia y todo. Fui a California a hacer unos mandaditos, regresé y me sale el bosco en esta vara, man. Ya fue un segundo viaje. Entonces, yo es como... ¿Será que me mando? Es que es tiempo, es que es plata un poquito. Igual, al final de cuentas, uno siempre gasta cosas. Claro. Vengo llegando de California, pero dije, ma, voy a hacerlo porque es Islandia. Sí, es Islandia. Siempre he querido ir. Y es Islandia con nosotros. Y con ustedes. Lo digo sin rajar, o sea, yo sé cuán fácil es caer en la ruta turística de Islandia. Claro. Porque el 95% de la gente que me dice, ah, ma, yo fui a Islandia, le puedo decir los seis lugares a los que fue. Claro. Sin que me diga. Y con Wonder More conocimos unos cuantos de los clásicos como este, este y este, pero después otro montón de cosas que es como, ma, esto no se conoce tan fácilmente. Sí. No, si no venís con ellos. Entonces, yo dije, bueno, es Islandia y es con Sebas. Entonces, ma, dije que sí. Y no sé cómo en dos días tenía todo listo y jale, ma. De a veces es así, ma. A veces es así, ma. Yo, de algunos de los viajes y experiencias más formativas que he tenido en mi vida han nacido a raíz de una espontaneidad no muy racional. Donde, de fijo, no todas las cajitas tienen el check. Sí. Pero hay algo como intuitivo que a veces hay que escuchar. Bueno, totalmente. Y eso fue lo que yo sentí. Y el viaje me dio mucho más de lo que yo esperaba. O sea, yo decía, ma, qué chido ir a conocer Islandia. Y sí, es un sueño. Siempre he querido. La primera vez que vi Islandia como visualmente fue en un DVD de Sigurd Rós del 2006. Después vi la película de Ben Steer, la de Walter Meaty. Entonces, como, ma, qué chido ir a Islandia. Y se ha vuelto como muy aspiracional. Pero me dio mucho más. Porque creo que eso se trata de viajar con propósito. Viajar con sentido y en comunidad es como que el viaje te devuelve. Bueno, primero vine con compas. Que ahora es como, ma, estos compas son amigos. Compas familia. Compas nuevos. Ma, exacto. Ma, y rojado. Otra hora que yo sentí de mi experiencia en Islandia es decirle que sí a todo. O sea, porque yo decía, estoy en Islandia, ¿cómo no me voy a tirar? Por ejemplo, cuando usted, vos y Calvin, otro compa, se mandaron a, se querían mandar al agua. A la medianoche. Al Atlántico Norte. Al agua del mar, ma. Agua de cero grados o cinco grados. Y estaban alistándose para ir y yo, ay, ¿cómo no me voy a mandar? ¿Cuándo voy a estar en Islandia? No sé cuándo otra vez voy a estar aquí, en este lugar específico. Vamos al agua, ma. Vámonos. Y así fuiste todo el viaje, bro. Todo el viaje fue como, hay una, exacto, hay una escalada opcional a la catarata más alta de Islandia. Quieren ir y yo, vamos. O sea, creo que se despertó mucho. Ese sí a todo que tiene sentido con lo que uno quiere en la vida, ma. Total, ma. Para quitar un poco los miedos. Es una forma de abundancia. O sea, algo que de fijo la gente me ha preguntado mucho es, ma, ¿cómo hace usted para viajar tanto? Ajá, claro. ¿Verdad? Y es obviamente contextual. O sea, yo en mis veintes construí una red de vida y Cris también que nos facilita, por ejemplo, tener casa en muchos lugares donde vamos. Pero es ya como un hábito. La gente te relaciona y ya los viajes, curiosamente, por esa serie de conexiones se vuelven más baratos. Y más allá de eso, se volvió nuestro urete. Y más allá de eso, es una cuestión de nada más darle prioridad. Es como, esto es una prioridad en mi vida. Y sí, por supuesto, está ligado a un montón de cuestiones que, ¿verdad? De privilegios y suertes y varas. Sí, pero al final es ganas y saber que se puede. Es como que yo nada más no lo dudo, ¿sabes? ¿Qué va a pasar? Y eso, deima, se ve amenazado en momentos como la pandemia, digamos, cuando tienes un negocio de viajes y no se pueden hacer viajes. ¿Verdad? Entonces, es como tener un lavacar, pero no hay agua. Entonces, fue interesante tener que replantear y resucitar una empresa o reinventar una empresa que dejó de existir de la noche a la mañana. Cuando viene pandemia, cuando se prohíbe salir del país, se prohíbe entrar a Estados Unidos, ¿qué hacen ustedes? ¿Qué es lo primero que se les ocurre para esa resucitación, digamos? Bueno, antes de resucitar, había que sobrevivir porque el leñazo inicial fue estando en África. No sé si te acordás que nosotros estábamos en Namibia con un grupo y hubo que evacuarlo. Lo que llamamos el éxodo africano. Madre, los mandamos. Bueno, es que te puedo decir que fue como James Bond. O sea, nosotros tuvimos que robarnos pasaportes de las aerolíneas, luchar contra el ejército que nos quería bajar del avión, o sea, hacer así motines para poder luchar, que nos dejaran subirnos a los aviones para volver a Sudáfrica, para ahí encontrar la manera de volar a Europa, que se estaba cerrando por segundo, y volver a Costa Rica. Al final los 20 volvieron, pero mal, algunos tuvieron seis escalas, se quedaron pegados en Brasil. Fue una vara de terror. Y cuando llegamos, teníamos el hueco financiero más grande, la historia de la empresa, todo estaba en rojo, brillaba en rojo, y había que, de ahí, no queríamos despedir gente. Entonces fue como, mal, ¿qué hacemos? O empezamos a generar harina de alguna otra forma, o la empresa, chao. Cómo canalizar la creatividad para no volvernos locos, ¿verdad? Como una cuestión de salud mental. Y eso fue el podcast, curiosamente, ¿verdad? Fue el primer ejercicio de creatividad, de producción de Wonder More, ¿cierto? Total. Y fue una manera como de mantener relevancia y de también servir a la comunidad, en el sentido que, bueno, no les podemos dar viajes, pero démosles una sensación de lo que llamamos viajes internos afuera, ¿verdad? Que es como nuestra esencia. Démosles historias para que sientan que están viajando mientras están encerrados en la choza. Wow. Y eso fue muy lindo, el feedback que recibimos. Fue un experimento empírico. O sea, ojalá hubiera tenido este nivel de esterchusísimo, pero fue una vara así, ma, con un microfonito en Monteverde, lo grabamos. Sí, me acuerdo. Y yo, con mis habilidades de edición, montara algo que se sintiera producido. Que yo soy fan de los podcasts tipo Dirt Back Diaries y Outside y cosas así, que cuentan historias muy específicamente. Y eso fue lindísimo, escogimos. También fue un ejercicio de conectar con el propósito para meterle un poco de impulso a esa resurrección, que después se tradujo a traer habilidades de CNN, traer habilidades de Subital Trunch y construir lo que hoy es Wonder More Films. Ajá. Y ese, Wonder More Films tuvo su premier, digamos, o sus primeros productos con los cortos, que se llamaba Una Mirada Hacia Adentro. Eran cinco destinos y un film para cada destino. Exacto. En Costa Rica. Cinco comunidades en Costa Rica, cada una visto a través de una emoción humana diferente. Claro. Y fue la primera producción costarricense en salir en un IMAX, que era muy pensado así, porque era como una vara sensorial, bastante cinemática. Ajá. Y eso, de ahí puedo decir, o sea, originalmente fíjate que eso era para promocionar los viajes en Costa Rica. ¿Qué íbamos a hacer? Pero los viajes en Costa Rica terminaron siendo un pésimo negocio. Ajá. Y la serie más bien terminó siendo un buen negocio. Claro. Y obviamente nos catapultó porque sin jamás, en nuestro sueño más loco esperarlo, terminó ganándose premios y todo en festivales internacionales y de pronto se volvió como esta oportunidad. Claro. Sí, es interesante. La lección era como, ¿verdad? A veces lo que vemos enfrente como el moneymaker. No lo es. No lo es. Si no es lo que estás haciendo por el lado que crees que es más como para apoyar el moneymaker. Es lo que te genera sostenibilidad y es lo que te genera, y a veces hay que estar muy desapegado para verlo, ¿verdad? En ese momento, lo que nos dimos cuenta es que él era ahí. Y entonces empezamos a enfocarnos ahí. Y hoy en día, y es interesante, como una productora paralela a los viajes, nunca pasamos ese proceso de comer pip, ¿verdad? Haciendo anuncios. O sea, nacimos grandes, de cierta forma, sin ser grandes, nada más como grandes de ambición, ¿verdad? Entonces fue muy chuso porque nos ha llevado a hacer proyectos súper ambiciosos que crecen y crecen y que de ahí obviamente están súper ligados a nuestra esencia. Recuerdo en diciembre de 2020 cuando fui a ver la premier de Una Mirada Hacia Adentro en IMAX y yo me decía, man, ¿en qué momento esta gente en pandemia hizo esto? ¿Verdad? O sea, creo que una de las cualidades más importantes que he visto en vos y en Wonder More es la resiliencia, pero también como las ganas de inventar y de salir adelante con algo nuevo, ¿verdad? Cada rato. El romance con las ideas tiende a no llevar a buenas relaciones. Entonces lo que empezamos a hacer es como este ciclo de como build, test, ¿verdad? Y como redo muchas veces hasta que se va puliendo algo que tal vez ni se parece a lo que fue originalmente, ¿verdad? Entonces en vez de estar desarrollando un producto que no sabes si la gente va a querer, es como testear, prototipar y rehacer rápido, ¿verdad? Entonces a veces digamos la gente me dice, ah, madre, yo me acuerdo aquella vara que vos montaste, Baobab, ¿no? Y yo, hijo de pucha, se me había olvidado esa vara. Y como ese tengo, 12. O sea, por cada Wonder More hay 5 que no funcionaron, ¿verdad? Entonces también como ese desapego es súper sano a la hora de entrarle a la creatividad, no obsesionarse, sino más bien sacarlo rápido, a ver si la gente tan siquiera lo quiere y si pega, inicialmente lo desarrollas, ¿verdad? Pero esa vez, Deyma, nosotros fue con las uñas, hicimos esa serie, teníamos poca plata en el banco, decidimos invertirle en eso y de ahí lo que es, es que es una cuestión de habilidades también acumuladas que se ve muy chiva, pero fue con las uñas, o sea, pidiéndole favores a todo el mundo. Si vieras el Behind the Scenes te orinabas de la risa, o sea, era una vara súper, súper, súper improvisada y con muy poca harina, ¿verdad? Y el producto final se ve grande, se ve cinemático. O sea, el producto final es una serie de Gaimax, güey. Sí, increíble, pero el viaje en The Scenes es lo que la gente no ve. La gente tampoco ve los productos que no funcionan o los proyectos que no funcionan. Y la cantidad de viajes que no se han hecho también, güey, porque una u otra razón, hace poco tuvimos que cancelar un viaje que estaba casi lleno a Kenia porque chocaba con las elecciones presidenciales y había amenazas de bloqueos y protestas, y no puedo decir en esas condiciones, más después de mi trauma de la pandemia. Entonces, ¿verdad? O sea, sigue siendo un negocio muy volátil y un negocio que funciona por picos. La dificultad de este evento es como diversificar la oferta del ecosistema de Wonderware para generar una sostenibilidad más predecible, ¿verdad? Y que no estés tanto al borde del asiento esperando poder cubrir costos. O sea, yo cuando hicimos el viaje a México, la pasé, no solo tan bien, sino que fue para mí tan importante en mi vida, que yo dije, quiero hacer un viaje con Wonderware cada año. Y yo, ¿verdad? Como va a ser como una aspiración mía y una intención. Y así fue, de cierta forma. Sí, porque vino pandemia y no hubo viajes. Exacto. Vino en el 2021 y tampoco hubo viajes, pero después en el 2022, yo no lo tenía planeado y llegó Sebas con la propuesta de Islandia y... Trácata. Un viaje con Wonderware. ¿Qué le decís a la gente que tiene esa intención de querer viajar en su vida, pero tal vez no lo ha materializado? Madre, los viajes es una de las mejores inversiones que puedes hacer y de corazón considero que hacerlo con nosotros es aún mejor inversión. No somos más caros que diferentes players hay en esa misma industria, en ese mismo espacio y el retorno de crecimiento va a ser mucho mayor. Pero independiente si es con nosotros o por su cuenta, mi invitación para que sea rajado es siempre ir con una misión, un propósito, una intención y tener espacios de reflexión. Solo eso va a incrementar exponencialmente tu impacto. Ahora, el tema siempre es monetario, ¿verdad? Seamos realistas, o sea, es un privilegio viajar. Y sin embargo, es un tema de patrones de consumo, ¿verdad? Si vos dejas de salir tanto, o dejas de gastar en guaro, o dejas de gastar en comida, que aquí es carísimo, además en restaurantes, te digo, puedes ahorrar de a poquitos. Y es como cuando, o sea, yo digamos como en el ejercicio siempre me pongo, como quiero subir tal montaña y eso me ayuda a levantarme en la mañana y salir a correr, etcétera. Es lo mismo con viajar, ¿verdad? Si vos te pones en el norte, firme, un destino que quieres visitar, es mucho más fácil el proceso de ahorro, preparación, digamos. Y también es una cuestión de selectividad, ¿verdad? De prioridades. Si realmente lo quieres, priorizarlo y tener la disciplina para lograrlo. Claro. Cualquier sueño con un poco de objetivos y de planes se convierte en algo realizable. Total. Y esa diversidad es algo que invito siempre a que se busque en los viajes, independiente de cómo lo hagas, que te salgas de la ruta homogénea de gente como vos. Claro. ¿Verdad? Eso chiva. Sí. O sea, ojalá, sí, que chiva ir al hostel y la vara, el Eurotrip, que mucha gente anhela. Pero más, al final es una experiencia extrañamente homogénea, ¿verdad? Entonces, salirse un poquito de ahí, ir a los lugares que algunos no te recomiendan ir, es ahí donde a veces sucede la magia. Bravo. Y vos materializas mucho tus proyectos. Esa es una de las varas que yo más admiro de Sebas. Sebas llena mi necesidad de inspiración un montón. Cada vez que reconectamos es como, me, ahora está pasando esto, ahora estoy haciendo esta vara, hablé con directivo de tal y me dijeron tal cosa, ya logramos tal vara. O sea, yo, fricking Sebas, ¿cómo hace para materializar? Los, no sé, maja, o sea, sos un experto, pero creo que son años de años de años de estarle tirándola. La gente ve los resultados, pero no necesariamente ve el proceso, no necesariamente ve el esfuerzo y lo que decíamos ahora, los no que se dieron en el camino, ¿verdad? Pero igual, tirame tips, maja, ayúdame a materializar varas. Uno es desechar rápido, digamos, o sea, y no es desechar el proyecto, es desechar la forma del proyecto, ¿verdad? Para estar regenerando y no apegarse. Otro es cultivar relaciones significativas. Esto es de lo que a la gente más le cuesta, maja. La gente entra a pedir. Por lo general, la mejor manera de cultivar una buena relación es entrar ofreciendo y después se te va a hacer más fácil pedir. Wow. Y tercero, maja, yo diría que humildad. Humildad de decir, no tengo todas las respuestas, no sé si esto va a funcionar, pero tengo este y este recurso y le voy a dar todo. Y si usted confía en mí, cuente con ese enfoque. Maja, ¿cuáles son tus retos más importantes en el momento? Estabilizar Wondermore aún más, al punto que estemos más tiempo, digamos que la pista de despegue sea un poco más larga, en el sentido que tengamos proyectos más consolidados, un poco más a largo plazo para poder planear. Claro. El más grande en este momento es subirte al chunche, es lograr hacer de forma sostenible la cruzada de Egipto hasta Catar y conseguir el financiamiento, porque es el viaje más loco que vamos a haber hecho. Vamos a ir en carro a lo largo del Medio Oriente, ¿verdad? O sea, requiere un montón de permisos diplomáticos, incluso. Imagínate, o sea, teníamos un abogado en Egipto que le dijimos, maja, somos ticos, queremos comprar un carro de Egipto y cruzar el Medio Oriente. Tres países que están en conflicto, con placas egipcias hasta Catar. Además, se cagó de risa y me dijo, en 25 años de trabajar en migración nunca he escuchado nada ni parecido. Pero bueno, son buenas señales cuando estás haciendo barras por primera vez para gente experimentada. Claro. Mae, y el otro reto es también personal, diría, como encontrar claridad de la dirección, encontrar, estoy como un proceso de redescubrimiento mío, individual, y también como lograr delegar de forma eficiente para poder seguir llevando al siguiente nivel y no estancarme ese output, ¿verdad? O sea, quiero publicar un libro que ya tengo en medio de escribir, quiero hacer esta barra, ¿verdad? Hacer rides largos o subir montañas que no dependan de estar ahorrando todo el tiempo. O sea, yo estoy obsesionado con generar sistemas que me faciliten esos logros, de los cuales también se beneficia mi carrera, ¿verdad? También y obviamente mi bienestar. Y estoy, sí, un poquillo una búsqueda más espiritual, diría. Diseñando tu vida alrededor de las necesidades más importantes que tienes. Correcto. Que es una de las barras que también se enseñan en los trips. Exacto. Que viene de la comunicación no violenta, de la cual soy súper fan y también estudioso. Creo que muchas veces nuestra vida está desarticulada. A veces tenemos el brete por acá, tenemos la diversión por allá. Todo está como por su lado, pero es muy poderoso cuando podemos observarlo y de alguna forma integrarlo. Que creo que es lo que has venido haciendo. Es como, bueno, si tienes necesidad de aventura, pero también necesidad de propósito, di la juntas. Y de repente la aventura también tiene que ver con propósito y tiene que ver con generación de recursos. Sí, la gente se queda pegada en las estrategias, lo que nosotros llamamos estrategias, que es como la forma en la que llenas las cosas que son importantes para vos. Yo digo, yo quiero viajar, ¿verdad? Tal vez lo que quieres es aventura y tal vez para eso no hay que viajar. Es parte de un proceso de autodescubrimiento, ¿verdad? Total. Esencial, que es consistente, ¿verdad? Nunca llegas a una panacea y una utopía donde ya te realizaste como el Buda, ¿verdad? Sino que ahí es un ejercicio constante y duro. O sea, yo mismo en este momento estoy en un proceso de autodescubrimiento que viene con fricción y viene con realizaciones difíciles. Y eso hay que darle la bienvenida, a pesar de que sea muy duro, porque no existen las emociones negativas y positivas. Existen emociones placenteras y no placenteras, pero las emociones que juzgamos como negativas, y lo digo entre comillas, son mensajeros por igual, ¿verdad? Son importantes de escuchar y pasan, no son permanentes. Todas las emociones son impermanentes. Eso te ayuda a enfrentarte a los cambios, porque veo que eso es de cambiar rápidamente si es necesario. Sí, claro. Y se vuelve más fácil cada vez. O sea, es como, si entrenas mucho, se te vuelve más fácil hacer esos cambios de dirección un poco radicales, que la gente percibe como radicales, pero que para la mayoría son totalmente fuera de su zona de confort. Pero una vez que yo los he hecho tres veces, si no salí quemado, es mucho más fácil hacerlo, pues ya sé que no voy a salir quemado. De hecho, Sebas cambia tanto, que también se cambia el pelo cada rato. Esa es una buena manifestación. Oye, anda el penacho rubio, pero lo recuerdo, color pitaya. Sí, esto es el color pitaya ya desteñido. Ok, ya pitaya, pero ya se secó. Sí, es que tengo que dejarlo crecer un toque antes de volármelo. Pues si no, queda una vara rarísima. Pero sí, el tema del pelo es una forma de metamorfosis constante y totalmente bajo riesgo. Cuando lo empecé a hacer, hace muchos años, como en el colegio, empecé a jugar con pintarme el pelo de colores, empezó como una forma de experimentación social, donde la gente nada más se me quedaba viendo y me juzgaba. ¿Vieras cómo se ha quitado eso? Sí, ¿no? Ya es parte del escenario natural. Entre gente que no me conoce. Sí. La gente más bien le da curiosidad ahora y es una forma divertida de expresar y expresar el significado, contar una historia. Y de ahí, lo he tenido de colores, amarillo y verde. ¿Lo recuerdo azul? Ah, sí. En la cele. Sí, después la cele, ahora pitaya. Bueno, para los episodios, doy una mirada hacia adentro, que todos tienen un color. Me tenía el pelo de cada color. Es cierto. El moho. Sí. Admiro la capacidad de tener suficiente pelo para hacer esas cosas. Así que, vale, que rinda por muchos años. Aquel día me dijeron que me dieron las entradas más grandes. La señora que a veces me corta el pelo, me dice, te vas a hacer una entradita más grande. Y yo, guapucha, ¿será que me tengo que dejar de pintar esta vara? Otra vara que hace esa vez es que se tatúa también los países, ¿verdad? En el cuerpo, ¿eh? Las mapas y la vara. Sí, sí, sí. Tengo una obsesión con los mapas y me he tatuado varios de los viajes que hacemos. Y en este último de Islandia que fuimos, dijiste, bueno, ¿quién del viaje quiere tatuarse? Yo tengo un tatuador en Islandia, tal. Tengo un tatuador en Islandia, buena frase. Sí. ¿Y nueve? Nueve se tatuaron. Nueve. Inclusive yo, que me tatué acá, este tatuaje nuevo. Sí. Y terminé sacando uno gratis. Ah, sí. Yo me tatué aquí uno que parece una R, pero no es una R. Es que la gente creerá como más obvio la R de René, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero realmente es una runa, que son símbolos nórdicos, vikingos, que significa el viaje. Es la runa del viaje, de la aventura, de lo inesperado. Y para mí fue tan significativo el viaje que yo dije, yo quiero, yo puedo hacerme esto en cualquier lado de Costa Rica, mucho más barato tal vez, pero quiero llevarme algo puesto desde Islandia. Total. La historia no tiene precio, güey. No tiene precio y fue demasiado chiva. Entonces, nada, Sebas, yo feliz de seguir compartiendo con vos. Es primera vez que creo que compartimos de esta manera. Sí, qué chuzo, madre. Madre, demasiado rajado. ¿Dónde te puede encontrar la gente? Subite al chunche en Instagram, en Wondermore en Instagram. O sea, arroba wewondermore, arroba subite al chunche, arroba Sebas Aventurero. Pero principalmente, o sea, se vienen algunas locuras. Se vienen cositas, dicen ahí. Vamos para Islandia otra vez a ver auroras del primero al 11 de octubre. Ese es un viaje un poco diferente en el sentido que, a diferencia del que fuimos, que nunca se hace de noche, más bien se hace de noche para poder ver las auroras. Sí. Es una buena etapa. Igual hay experiencias chusísimas y muchas de las cosas que vos viviste las vamos a experimentar. Creo que es un buen balance, ¿no? Entre luz y oscuridad. Qué profundo. Y después vamos para Nueva Zelanda del 24 de noviembre al 4 de diciembre. Y luego Guatemala en enero y es probablemente India en febrero. Estamos ahí en esas, maje, pero se vienen cosas chusas y yo obviamente voy para Qatar en ese medio. Entonces, sí, maje, se me viene una segunda mitad de un año. Tremendo, maje. Exhausta, pero muy inspiradora, que estoy seguro va a traer oportunidades nuevas. Y sí, maje, súper pompeado. Vamos a cerrar el podcast como me gusta a mí, que es con clichés de cómo la gente cierra podcasts. ¿Te ocurre alguno? Maje, sí, pero antes de eso te quería dar reconocimiento a vos también porque sé lo que cuesta reinventarse y me encanta porque en Costa Rica a veces siento que los celebrities, maje, tienen un mensaje muy superficial, digamos. Y vos sos mucho más que eso. Realmente cuando dicen influenciador sí creo que generas influencia y eso para mí se siente mucho más literal y correcto. Entonces me siento realmente inspirado por vos y por cómo te has sabido reinventar y por cómo has sabido mantenerte a la vanguardia del contenido y de generar historias y relaciones mucho más profundas que realmente me hacen sentirme bien de lo que se está creando aquí a nivel artístico. Y por supuesto, maje, también agradecerle a mi equipo, a Cris, a Esteban. O sea, sin ellos, maje, sencillamente Wondermore no existiría. Claro, maje. Entonces vos sabes, el Brete es colectivo y a toda la comunidad rajada que nos pone aquí. Que va creciendo, maje. Va creciendo. Es increíble la cantidad de gente que se va asomando. Este fue nuestro viaje número 25. Impresionante. Pero bueno, clichés, entonces. Bueno, clichés, uno de esos es agradecer, gracias, ta, ta, ta. El otro es la clásica, te vamos a volver a invitar. Bueno, ojalá, maje. Significa que me mantengo relevante. La otra clásica es, se me fue el tiempo muy rápido. ¿Y patrocinadores? Agradecer a los patrocinadores. Bueno, en este caso aquí a Páramo que me dio esta tacita tan linda. Épico. Maje, qué lugar más rajado, realmente. Buen Brete. Qué alivio, qué alivio un Brete. Bien jalado. Maje, el sonido aquí. A mí me han dicho que el podcast le suena muy bien. Es como, maje, qué rajado usted con el podcast. El sonido es de HMK, que es el estudio y la productora. Maje, son tan obsesivos positivamente porque las barras se hagan bien. Que así suenan. Maje, me encanta. Y les deseo historias para tirar para arriba. Súper emocionado de ver el resto. Me encanta esa forma de cerrar, de cerrarle historias a la gente. Perfecto. Me deseas. Chócalo. Van a ir a ver. Yes. Nos vemos en otra aventura. René Montiel Podcast llegó a vos gracias a MasterKit de LiberFinancultura, donde aprenderás cómo hacer que el dinero trabaje para vos. En MasterKit adquirís la receta probada para alcanzar la libertad financiera. Aplicá a MasterKit con una llamada gratuita en liberfinancultura.com. Chau. Chau. Gracias por ver el video.